Derechitos, tres juntos, si hay bien las indicaciones Banda, saludar Ya Firmes Ya Atención Ya Uno, toque de bandera Uno, dos Uno, dos Uno, dos Venga 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 Banda, saludar Ya Vamos a avanzar Banda, traigo izquierdo Ya Marca el paso Siguiente paso Ya Venga Du 물 Va Un El Un 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 ¡Suscríbete al canal! van a avanzar los niños un cuadro vale y se van a juntar también las niñas se van a juntar miren prácticamente ella se va a quedar aquí pero ustedes tienen que llegar con ella ustedes van a llegar anda marcar el paso hombres avanzan ya 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 hacia el red 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Ok, cuando escuchen toque de rancho, bajan las rodillas, banda, atención, ya, banda, toque de rancho, uno, dos, uno, dos. Banda, marcar el paso, tenes la media vuelta y se revienta a tu lugar con las niñas. Marcar el paso, a la fila con las niñas, ya. Marcar el paso, a la fila con las niñas, ya. Marcar el paso, a la fila con las niñas, ya. Banda, marcar el paso, ya. Marcar el paso, a la fila con las niñas, ya. Marcar el paso, a la fila con las niñas, ya. Marcar el paso, a la fila con las niñas, ya. Marcar el paso, a la fila, a la fila con las niñas, ya. Marcar el paso, a la fila, hasta que escuchen el nombre de la canción, tienes que voltear mientras no. Banda, atención Ya Banda, ritmo de tres Ahí voltea, otra vez Banda, ritmo de tres Empezamos arriba Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Banda! ¡Banda! ¡Acuerda que si te sigas en el dos y todos ustedes voltean hacia atrás para seguir la tienda! ¡Banda! Marca el paso ¡Banda! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos!